buen día tengan todos ustedes queridos estudiantes continuamos con el trabajo del libro actividades el libro corefo quinto grado vamos a trabajar la página 52 53 54 55 es un tema un poquito largo así que por favor atentos que vamos a ir un poco rápido ángulo formado por dos rectas paralelas cortadas por una secante a ver chicos en esta parte en este tema debemos tener en cuenta algo muy importante este estas bueno estas propiedades ¿no? y también lo que significa los ángulos formados por dos rectas paralelas que son las que están en horizontal y la secante que las está cruzando no la está cortando acá nos dan bueno los los nombres de los ángulos alternos internos alternos externos correspondiente conjugados internos y externos ¿no? lo que yo te voy a sugerir es que identifique los ángulos mira dentro de estos ángulos de pintar por ejemplo mira este de acá el ángulo A con el ángulo C si te das cuenta son ángulos obtusos también el ángulo E o sea son mayores de 90 grados porque se olvidó que es obtuso y el ángulo G son obtusos también ¿ya? tenemos cuatro ángulos obtusos esos cuatro ángulos obtusos son iguales recuérdalo recuérdalo ahora el ángulo B ahí voy a poner otro color mejor verde el ángulo B este ángulo de acá con el ángulo D y el ángulo F con el ángulo H son agudos esos cuatro ángulos también son iguales y vamos a hacer por nombre te te hace confundir más mejor grábate que hay cuatro obtusos que son los grandes los mayores de 90 y cuatro agudos los que están de color verde que son menores de 90 grados ahora y para qué voy a grabar eso primero que si son ángulos agudos son iguales o sea D con B son iguales H con F son iguales H con B cualquiera cualquiera de los cuatro ángulos son iguales igual a con C que son obtusos son iguales E con G que son obtusos son iguales cualquiera de los ángulos que son obtusos los de azul son iguales la E con la C la E con la A la E con la G los cuatro son iguales ya entonces grábate eso que los obtusos son iguales los agudos son iguales y una cosa más que si encuentras un obtuso digamos A con un agudo digamos B ambos suman 180 o sea obtuso más agudo 180 puede ser no solo hacer por ejemplo el ángulo obtuso A con el ángulo agudo F como es obtuso más agudo siempre va a salir 180 no te olvides puede ser con cualquiera de los agudos por ejemplo si yo agarro el obtuso C y agarro el agudo H porque es chiquito no mira obtuso más agudo son 180 siempre sale 180 grábate eso que te acabo de decir no o simplemente colores iguales valen igual colores diferentes suman 180 azul con verde 180 entiendes bueno eso también debe haberte lo explicado el profesor en clase no yo te lo hago así por colores porque me parece más fácil una de las propiedades que vemos acá si tenemos este gráfico voy a poner un ejemplo por ejemplo un tú decir ese no más no también puede aparecer de diferente manera puede aparecer así mira así 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 como un serrucho pero qué nos dice esta propiedad que todos los ángulos que están a la izquierda mira la alfa y beta si tú juntas esos dos va a salir el de la derecha cómo es eso en este gráfico cómo sería si yo tuviera este caso me tendría que fijarme todos los gráficos que están a la izquierda acá hay uno otro ángulo de la izquierda otro ángulo de hay tres ángulos que están orientados hacia la izquierda y así esos ángulos de la izquierda son iguales a los que están a la derecha o sea este de acá con este de acá con este de acá si tú sumas lo de la izquierda va a lo que es esta propiedad y la tercera con este gráfico que es esto dirás tú no ya pues es simplemente cuando veamos este gráfico dice que si sumas todos los ángulos que están ahí están orientados hacia hacia el mismo lugar hacia la derecha va a salir 180 si estuviera al otro lado a la izquierda también va a salir 180 ya eso es lo que debe ser estas propiedades acuérdate porque va a ser fácil durante el vídeo voy a tratar de avanzar rápido porque son muchos ejercicios empecemos a ver revisa el esquema que elaboraste el que hemos hecho ahorita no también en el libro del área y leamos pues no carlos invita a su amigo a la piscina porque paz está pasando por un momento triste hoy que pena pero igual está bien invitar a la piscina para acompañar mira si te das cuenta está formando la figura ya si las calles canavaro y nieve son paralelas determine valor de x nos han puesto un problemita de carlos pero nos dicen que lo que hayamos el valor de x simplemente ya vi la figura ah ya es lo mismo entonces mira lo que te dije hace rato este de acá es un ángulo agudo y este de acá es un ángulo obtuso hace un momento te dije que si es agudo y obtuso debe salir 180 entonces voy a poner 2 x más 20 más 40 uy qué pasó el teclado me falló más 40 si sumo todo debe salir 180 recuerda obtuso más agudo 180 y le colocan el graditos 2 x más 60 es igual a 180 el 60 va a pasar a a restar ya sabemos una ecuación igual 180 menos 20 lo estoy diciendo paso por paso yo sé que tú ya ya lo resté en mi mente no menos 60 ya lo resté en mi mente ya por eso pero no igual voy a hacer lo paso por paso 2 x es igual a 120 no los pasa a dividir x es igual 120 entre 2 x igual 60 sí ahí está el primer ejercicio ya está x igual 60 listo en la siguiente este gráfico no hay profesor se equivocado es el mismo mira simplemente traza líneas imaginarias es dar cuenta que es la misma figura es la misma ya yo te dije este supone que de acá es un ángulo agudo pequeño o cortito no está tan abierto y este también es un agudo y si son dos agudos ya te dije que son iguales no si es obtuso más agudo agudo más obtuso somos 180 pero estos son dos agudos entonces este será 3 alfa bueno acá me sale la más 15 más no es igual a 60 porque son por qué pones igual acá son más de 180 porque era un obtuso y un agudo acá los dos son agudos cuando los dos son agudos ambos son iguales 3a es igual 60 menos 15 sabes que el 15 pasa a restar restamos 3a es igual a 45 pasa a dividir pues yo solamente se veía con x es igual con cualquier letra entre 3 a es igual a 5 de 3 a 15 listo ya está es una ecuación 15 pasa restando 3 pasa dividiendo y ya está siguiente acá ya está el gráfico puesto ya te está demostrando que me agudo agudo yo te dije si los dos son agudos ambos son iguales entonces escribimos el mismo valor lo ponemos como si fueran iguales 5x más 20 no importa cuál por dónde empiece la cosa que empieza siempre por el mayor el mayor de las x es igual a x más 60 sería 5x y el x pasaría a restar el 60 se queda en su lugar y el 20 pasa a restar es una ecuación podemos tener en cuenta cómo es una ecuación ya resto las x 4 panes 5 panes menos 1 pan 4 panes o sea 4x es igual a 40 el 4 pasa a dividir 40 entre 4 x igual 10 hasta ahora estamos empezando por los sencillos por los fáciles pero es para que agarres el ritmo para que entiendas cómo es el tema x es igual a 10 continuamos observa la gráfica dice no a ver vamos a ver ya ya está ya observa está volteado profesor ya pero tú ya sabes que este es obtuso este es obtuso si son ambos son obtusos son ángulos iguales igualito que hace rato 4x más 14 eso es igual porque ambos son iguales no son obtusos 2x más 36 juntamos las x 4x menos 2x es igual a 36 menos 14 menos 14 restamos acá sale 2x es igual 36 menos 14 22 x es igual a 22 entre 2 x es igual a 11 ya está la ecuación ya está ya sabemos cuánto vale x seguimos a ver a ver acá también está volteado pero identifica no vamos a ver este es obtuso este también es obtuso ah si los dos son obtusos o sea abiertos debes tener en cuenta cómo son los ángulos recuerden que esa clase ya la hicieron ya la hicimos ya la hicimos y también la hicieron en el colegio son obtusos y en ese gráfico si ambos ángulos son obtusos son iguales 3x menos 9 es igual a x más 35 y acá recuerda vamos a juntar las x ya 3x y la otra x que está sumando pasa restando menos x pero acá te puedes puedes caer capaz uy no no me di cuenta mira 35 y el 9 estaba restando ah pasa sumando no te vas a confundir si lo pasa restando vas a cambiar la respuesta si estaba restando pasa sumando acuérdate 3x menos x 2x es igual a 26 35 menos 9 y 26 x es igual a 26 entre 2 x igual 13 ya está seguimos a ver siguiente uy por eso no acá si no ya no ya no hay como hacerlo no si hay mira completa la línea nomás es cuestión de imaginarlo si quieres dibújala para que no te confundas ya acá analice este es un ángulo agudo menor de 90 este es un ángulo obtuso yo te acabo de decir que si son diferentes suman 180 no son iguales son diferentes si son diferentes suman 180 entonces coloco 3x más 2x más 40 estoy sumando los tres ángulos y me debe salir 180 3 más 2 5x y de frente el 40 lo paso al otro lado para no demorar mucho menos 40 uy puse menos 40 acá sale 5x igual 140 140 ya seguimos entonces sería x es igual a 140 entre 5 dividimos y x es igual a 28 si no me equivoco si 28 ya está ¿por qué lo sumaste profesor? porque son diferentes no son iguales si son diferentes siempre suman 180 si son iguales pongo igual nada más continuamos uy otro más uy no este gráfico no estaba así estaba solamente completa las líneas que faltan ¿ves? ahí está identifico ahora obtuso porque está bien abierto obtuso porque está abierto claro los agudos son más cerraditos no más pequeños son entonces si los dos son obtusos ya pues los dos son iguales beta esto lo tengo la b para estar poniendo de la beta no me sale 12 es igual al otro beta más 4 veces con beta no me enseñaron me enseñaron con x no más con cualquier letra es igual 5 beta menos beta porque pasa restando es igual a 40 y el 12 pasa restando ¿sí? a ver no me voy a confundir si está bien 4 beta es igual a 40 menos 12 28 beta uy me confundí sorry ahí está beta acá era separado 28 28 entre 4 beta es igual a 7 ahí está estamos resolviendo ecuaciones disculpa que sea rápido pero estamos resolviendo ecuaciones si no va a durar mucho el video no vas a poder no va a poder colgar el video así de rápido acá sí este es un poquito complicado bueno yo encontré una manera de hacerlo mira voy a prolongar esta línea acá también voy a prolongar otra línea voy a prolongar acá recuerda que el ángulo está acá al medio no se puede ah pero acá también puedo prolongar otra línea y también esta línea de acá sí pero primero vamos a ir por parte voy a eliminar esta última ¿para qué? si yo prolongo esta línea esta línea de acá y acá hay un ángulo obtuso recuerda que acá también hay otro ángulo obtuso ¿sí? puedo poner acá o puedo poner con este también voy a explicarte por ejemplo si yo tengo este ángulo 122 y acá hay un ángulo agudo ambos deben sumar 180 recuerda obtuso más agudo es 180 por eso yo puedo decir que el ángulo de acá abajito este de acá vale 58 grados ¿por qué has puesto 58 profesor? porque ambos ángulos suman 180 ¿para qué me sirve eso? ya espérate voy a quitar esta línea ahora para esta de acá ¿cuál le va? ya esta de acá para no marearme es complicadito esto de acá voy a sacar esta para no marearme ya sé que vale 58 ese ángulo elimino esto ya ya me ayudo para que no me estuvié tantas líneas ahora acá también voy a hacer otra línea diferente voy a prolongar esta ¿ya? ahora ¿para qué pongo esa? igualito acá mira acá también esto de acá debe salir 180 porque hay 116 me faltaría saber cuánto vale este ángulo pequeñito de acá ya si debe salir 180 entonces yo ya sé voy a ponerlo con esto que acá vale a ver 64 ¿por qué 64? porque 116 más 64 sale 180 ya ya está voy a eliminar esta línea ahora para que no me estorbe uy eso es lo malo acá tengo que precisar ahí está te vas ya sé que vale 64 acá ya o la dejo creo que mejor que la dejo ahí está si la voy a dejar porque no hay línea ahí ya hablé de 64 ahora ¿y para qué me sirve eso? ya voy a quitar esta de acá a ver si sale la rojita de acá dentro a ver ya estás a ver ah no si la necesito si la necesito ¿por qué? para que bueno yo lo he sacado de esta manera observa bien mira si acá vale 64 acá también vale 64 este chiquitito si acá vale 58 con otro color acá también este chiquitito vale 58 en otras palabras te voy a ver voy a poner con una figurita un triángulo creo que este de acá me servirá este de acá ya ahí está mira ahí está la figura otra vez te explico si acá vale 64 entonces en esta parte vale 64 ¿si? ahora si acá vale 58 este pedacito de acá o sea este de acá también vale 58 porque son ángulos opuestos por el vértice ya tengo y acá profesor pero te falta este de acá ese vendría a ser el ángulo que está acá marcado ¿no? tita profesor no se dice teta no también se dice tita yo he visto que se dice tita se escribe teta pero se dice tita ya ahora una vez que ya tengo eso voy a poder recién hallar el valor de tita ¿por qué? ¿cómo vas allá? en un triángulo si sumas los tres ángulos sale 180 voy a ponerle x porque esa letra no tengo para ponerla acá x más 58 más 64 me debe salir 180 ¿por qué? porque un triángulo siempre vale 180 tras uno de sus ángulos x más a ver 122 ¿no? 122 es igual a 180 x es igual a 180 180 menos 122 x es igual a 58 58 ¿sí no? ya está bien sí está bien ya está recuerda que ese x es el tita tita x es igual a este de acá ya está listo para mí la verdad que este es un poquito el más difícil porque lo veía que los demás sí se podían hacer algo parecido es esto mira esto de acá acá ya está la figura ya está completa pero mira este es más facilito por ejemplo este ángulo de acá si tengo un obtuso y un agudo recuerda que estos dos deben salir 180 si ya tienes 100 este vale 80 ¿ya? este vale 80 ahora mira ¿para qué quieres 80? me olvido del 100 voy a olvidarme del 100 olvídate de este 100 olvídate ya no está ya sé que este vale 80 ahora este no me acuerdo el valor voy a ponerle x ya es como son ángulos opuestos esta es la misma figura es lo mismo esto también es igualito entonces tienes que 80 y 50 más la letra griega que no me acuerdo cómo se llama voy a decirle x sale 180 entonces voy a poner yo acá pues un ángulo llano tengo entonces 80 más 50 más x voy a ponerles la x cuando tengo eso voy a poner en el teclado me va a salir 180 porque es un ángulo llano miren 180 acá tengo x más 130 es igual a 180 ya sabes que el 130 va a pasar a restar 180 menos 130 x es igual a 50 ya está espero que se entienda chicos ya lo estoy diciendo rápido porque es bastante ejercicio por hacer ya listo el busca soluciones que esto le dejan de tareas mucho así que esto quiero que hagan no tengo que hacer todo completo ya a ver acá solo imagínate la línea acá y acá y esta es la secante ¿no? ya pues mira son dos ángulos agudos ¿qué te dijo el profesor? es que si los dos ángulos son agudos son iguales nada más entonces voy a poner 4x es igual a 36 el 4 pasa a dividir x es igual a 36 entre 4 divide nada más x igual 9 ya está ya está la primera seguimos igualito acá ya ni siquiera te voy a trazar las líneas ya tú sabes que este es agudo y este es agudo otra vez son iguales entonces tengo dos beta más uy este teclado no sé por qué se raya así 2 beta más 18 es igual a 56 ¿por qué son iguales? porque los dos son ángulos agudos y en este en este gráfico debe ser del mismo valor 2 beta es igual a 56 menos 18 56 menos 18 2 beta es igual a a ver acá es 38 ¿no? 38 beta es igual a 38 entre 2 uy me salió un 0 en vez del igual ya está ya beta es igual a 19 facilito estaba en esto seguimos dos rectas paralelas siempre se cortan nunca pues las paralelas son las que nunca van a chocar recuerden chicos esto es falso dos rectas secantes tienen un punto en común secantes cuando chocan si tienen un punto en común el punto común vendría a ser donde chocan pues ¿no? ahí está donde están tocando dos rectas perpendiculares forman ángulos rectos para el que no se acuerda perpendicular es la que forma una cruz y si son ángulos rectos esto es verdadero dos rectas paralelas cortadas por una secante generan ocho ángulos lo que hicimos al comienzo eran cuatro obtusos y cuatro agudos esto es verdadero observa la gráfica y determina el valor de x voy a decir ya estoy cansado x le voy a decir esto mira acá ya te dijo mira agudo agudo ya pues si son si ambos son agudos ya sabes que son iguales 3x menos ¿no? menos 12 es igual a 36 3x es igual a 36 más 12 3x es igual a 48 x es igual a 48 entre 3 x igual 16 pero eso como lo saca rápido es la práctica de los chicos ustedes también lo pueden hacer si practican a ver seguimos ¿dónde estoy? ah ya este de acá bueno acá si lo vamos a hacer rápido mentalmente mira son iguales recuerda que son iguales estos 3x y 24 son iguales el 3 va a pasar a dividir divide 24 entre 3 24 entre 3 8 ya sabemos que acá sale con 8 acá mira otra están puestos igual mira aunque debería estar debería estar no debería ser este gráfico ¿no? una llamada de atención para Corefo como un obtuso va a medir 28 grados me confundes a los chicos este obtuso no puede medir menos de de 90 no puede medir menos de 90 grados pero ya bueno errores del libro pues ahí veces pasa pero como son dos ángulos obtusos disque porque no son honestos no es obtuso son iguales el 4 pasa a dividir al 28 28 entre 4 7 si alguien de Corefo ve esto jalón de orejas ¿cómo va a ser obtuso 28? confundes a los niños igual acá el 64 ¿cómo va a ser obtuso esto? pero ya el 2 debe pasar a dividir 32 acuérdense de esto no, esto no es obtuso esto ¿cómo va a ser 64? 64 es un ángulo agudo esto no es obtuso a veces en el gráfico juegan con eso pero ya esa es la respuesta seguimos nivel 2 uy, sí, nivel 2 vamos a ver mira acá te dan uy, ¿cómo hago con X y con Beta? no, profesor dos incógnitas no sé de verdad es difícil si yo también padecía con eso pero primero resuelve los que tienen Beta con Beta 100 más Beta 6 Beta ah, estos dos son iguales son obtusos entonces primero hallemos Beta ¿ya? son iguales entonces pongo 6 Beta es igual a 100 más Beta ¿no? son iguales ambos son ángulos obtusos ya repito a ver si quisiera dar la respuesta de frente pero no tengo que explicar 6 Beta menos Beta porque Beta pasa restando es igual a 100 resto acá sale 5 Beta es igual a 100 Beta es igual a 100 uy a 100 entre 5 Beta es igual a 20 ¿y para qué me sirve ya el Beta? pues lo voy a poner por acá porque no me interrumpo o no, está bien acá acá lo voy a dejar Beta no, ya está ya sé cuánto vale Beta si ya sabes cuánto vale Beta ahora sí podemos hacer ah, Beta es 20 ¿no? 20 ya sabes acá está lo voy a poner por acá para que veas entonces voy a coger estos dos ángulos el 2X y 100 más Beta si son mira un obtuso con un agudo tú ya sabes que va a salir 180 entonces yo voy a poner 2X más 100 más más Beta profesor pero tú ya sabes que Beta vale 20 20 debe salirme 180 seguimos acá sería 2X más 120 100 más 20 120 igual 180 2X es igual a 180 menos 120 2X es igual a 100 a 60 X es igual a 60 entre 2 aquí ya sabes matemáticas pero esa para que pones muy larga la sesión pero para todos hay que explicar pues chicos para todos para hasta el que no entiende paso por paso 60 60 entre 2 30 ya está X igual a 30 acá es lo que te decía primero ayer el valor de Beta y después era el valor de X no intentes con dos con dos incógnitas que va a estar jugando al Team Marine observa la figura observa la figura luego calcula el valor de X ah igualito mira primero juguemos con la N un obtuso un agudo ah si es un obtuso y un agudo entonces van a salir 180 entonces voy a decir yo 6M más 15 más 2M voy a juntar todo pues no más 5 es igual a 180 debe salir de 180 2M más 6M 8M más 20 es igual a 180 a ver si no si está bien me voy a confundir 8M es igual a 180 menos 20 8M es igual a 160 8M es igual a 160 entre 8 M uy para que puse el 8M acá se me lleve el 8 M es igual a 20 ya está M es igual a 20 y para que quiero que M es igual a 20 ya sabes cuánto vale M no ya tiene ahora vamos a hacerlo mira vamos a reemplazar M vamos a reemplazar M bonita a ver vamos a reemplazar ahí estás vamos a hacer estos dos ángulos que están juntitos porque no te mares estos dos estos dos es un obtuso con un agudo así que debe salirme debe salirme 180 voy a poner 6M 6 pero yo ya sé cuánto vale M M vale 20 entonces sería 6 por 20 ¿no? más 15 más X que no sé cuánto vale es igual a 180 debe salirme 180 6 por 20 120 120 más 15 más X igual 180 sería 135 más X igual 180 X es igual a 180 menos 135 X es igual a 45 ya está el nivel 2 simplemente está diciendo que vas a hacer un proceso más nada más no es que sea difícil no es que sea imposible ya está continuamos asume el reto uy 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 ahora pues pero si te expliqué esto desde el comienzo el proceso te explicaba facilito mira los ángulos que están orientados hacia la derecha este 1 2 y 3 y ahora voy a ponerlo con azul mira los ángulos que están orientados hacia la izquierda el 50 el 25 más X ya pues la solución es simple los de la izquierda o sea 50 más 25 más X es igual a los que están orientados hacia la derecha o sea 20 más X más el otro X que está al medio más otro 20 más uy no sé por qué se me salta más 20 no más 20 a ver puse todo 20 más X más X más 20 25 ya está es una igualdad nada más sumo los números 75 más X ese es igual y del otro lado tengo 20 20 tengo doble 20 40 y tengo 2X más 2X acá no te confundes el X puede estar en cualquier lugar recuerda vamos guíate el que tiene mayor X ah el mayor X es el de la derecha entonces deja el X ahí entonces tengo 75 y me traigo el 40 restando el otro lado tengo el 2X y el X que está a la izquierda como está está positivo pasa a restar 35 es igual a X ahí está si tú lees la propiedad el reto va a ser facilito ya igual acá también hay una propiedad de esto mira uy todos están ahí que es esto ya sabes que si todos están así va a salir 180 solo debes leer la propiedad la propiedad que te enseñaron al comienzo entonces tienes tu 4X más voy a juntar los 3X más X una vez pones a ordenarlo más ahora los números 60 más 30 más 20 inclusive yo en mi asistente le digo pero si ya sabes todo junta 4X más X pon de frente 5X pero ya quiero explicárselo paso a paso eso es cuando domina ya igual 180 la propiedad me decía que todo sale 180 recuerden ahora sumo las X 4X más X 5X sumo los números 60 más 30 más 20 uy que puse acá más 110 y todo eso me debe salir 180 ya 5X es igual a 180 menos 110 5X es igual a 70 X es igual a 70 entre 5 X es igual a 14 ya está listo así de fácil chicos disculpen los errores creo que ya acababa si ya no hay más espero que te haya ayudado esto querido estudiante y espero que repases no solamente es copiar oye que por ser más la tarea lista y por favor algunos me piden ahorita quiero para ahorita yo de vez en cuando puedo hacerlo chicos a la semana puedo hacer una o dos clases espero que les pueda ayudar de esa manera de otra manera más no te puedo ayudar esto demora en hacer y planificarlo y revisarlo y aparte tengo que ir al trabajo chicos recuerden cuídense mucho espero que les sirva a quien sea que lo vea por favor denle un me gusta y comenten gracias por seguirme hasta la próxima gracias